Bueno, efectivamente hemos recibido una comunicación por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones donde se nos dice, se nos comunica, por un lado, la temporalidad del campamento del Hospital Naval y también su renuncia a la adquisición por parte del Ministerio de Defensa del Hospital para convertirlo en un centro permanente. Eso se nos ha comunicado por parte de la Secretaría de Estado. Es uno de los requisitos y una de las demandas que se le exigió desde la Junta de Portavoces por unanimidad a la Secretaría de Estado del Ministerio. Pero, como le digo, tiene que ser la Junta de Portavoces que se reunirá una vez expire el plazo que le dimos de un mes, el 15 de julio, se reunirá para determinar si efectivamente se cumplen con las cuatro demandas, con los cuatro puntos que le exigimos, como digo, por unanimidad a la Secretaría de Estado. Actualmente, a la fecha, no se puede certificar, no se puede decir que se cumplen con las demandas porque, como digo, será la Junta de Portavoces la que lo determine. La Junta de Portavoces